¡Turna, turna en escena de Cibar! ¡El más valiente, así sí, bailalo! ¡Cibar! ¡Cibar de Foncarpamba, Churcampa! ¡Esa barrita! ¡Ahí está! ¡Cibar saluda con mucho cariño a sus queridos padres! ¡Ricardo Espinoza! ¡Y a su madre, Gaudencia Salvatierra! ¡E hijos! ¡Luis, Rolly, Aurora, Marisol, Elizabeth y Florcita! ¡Luis de la Cruz! ¡Y Rosario Pinches! ¡Y su pequeña Samira! ¡Vamos, Cibar! ¡Vamos, Cibarcito Junior! ¡Tiran Espinoza! ¡Guillán Blanco García! ¡Qué lindos, señores! ¡Los aplausos! ¡Soyores, señores, señores! ¡Azulichi, gazulichi! ¡Ey! ¡Quítate de ahí! ¡Que ya está en escena! ¡Supay Mayu! ¡Supay, supe, supe, supe Mayu! ¡Arrasando con todo! ¡Y así tocan los internacionales hermanos Aguirre! ¡Richard! ¡Y Roger! ¡Turro, turno, turno! ¡Para Cibar, Cibar, Cibar! ¡Los hinchas de Cibar! ¡Ahora, vamos a ver quién es el mejor! ¡Y ahí, haciendo la barriza toda la familia! ¡Marcelina Severo! ¡E hijos, Marlene y Joel! ¡Bravo, bravísimo! ¡Chayapac! 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 ¡Yangangacharucuma! ¡Turno! ¡Supay Mayu! ¡Ahí está Supay, pensando lo que va a hacer! ¡Zumba, zumba y Mayu! ¡Arrasa, arrasa con todo! ¡Esa barra, esa barra, José Méndezú Escobar! ¡Y esposa Marisol Mesa! ¡Vamos Eric Joseph Chino por Paul Carbamba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Turro para Cibar! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto está que se pone bueno! ¡Así! ¡Con calidad! ¡Cibar, cibar! ¡Lúcio Melchor! ¡Tragucha, tragucha, tragucha! ¡Cibar, cibar, man! ¡Los travias son caballi! ¡Turno para Supay, Mario! ¡Supay, Mario! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué vas a saber de los mejores, pues, hombre! ¡Agua, cuy! ¡Agua, cuy! ¡Agua, cuy! ¡Agua, cuy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Misiñahui! ¡Hora, ahora! ¡Eso sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eres Ibar! ¡Aprende! ¡Turno, turno, turno! ¡Para el Poderoso! ¡Para Super Mario! ¡No te metas con él! ¡El que se mete con él pierde! ¡Dale! 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 ¡Zupay! ¡Zupay! ¡Y gracias a Producción de Zajirre! ¡Esto se ve bonito! ¡Paita, chay, trago de penjero! ¡Y a Cuyata pasapa mucho! ¡Coyas con la mancoyas con la mancoyas con la mancoyas con la mancoyas con la mancoyas! ¡Ahora! 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 ¡Qué bonito! ¡Shh! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! ¡Ey! ¡Upa y el Simi! ¡Que viene! ¡Siguar! ¡Cuando quieres hablar de calidad! ¡Cuando quieres hablar de profesionalidad! ¡Aquí estás! ¡Iguar! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Qué vas a saber de danzar después! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Así, así! ¡Sí, buen! ¡Sí, buen! ¡Para ti! ¡Eso sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Zupe, zupe, 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 mayu! ¡El único, el único! ¡El inconfundible! ¡Así, espectacularmente, demostrando! ¡Esa barrita, esa barrita! ¡El niño de la cruz marín! ¡El rey satán por pócarbamba! ¡Dale, dale! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Ahora, pues ahora! ¡Ahora! ¡Chocastes! ¡Con quien menos te imaginabas! ¡Ziguar! ¡Ziguar, Ziguar! ¡Dale! 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 Richard Así papá, así ese Esa arpita Ese violín Royal Aguirre Los internacionales hermanos Aguirre ¿Para quién más? No hay más Y si hay Una copia Turno, turno para Zupay Mayu Zupay Yo, yo personalmente Soy tu hincha Y estoy contigo hasta las últimas Por ti Me paro de cabeza Dale, 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 dale Uy, 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 uy ¡Ay, ay! Eso sí Dale, ya lo tienes, ya lo tienes Estamos ganando Turbo Campo, 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 campo Para Cibar Cibar es único Esto es verdad Lo resto es mentira ¡Cibar! 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 Dale, dale, dale ¡Qué bonito espectáculo Señores Esto es un espectáculo a uno Espectáculo con los internacionales hermanos Aguirre ¡Garantiza! ¡Garantiza! Aguirre Producciones ¡Turno para! ¡Zupay Mayu! ¡Zupay Mayu! ¡Zupay Mayu! El único El Arrasador Así llegamos A todos los pueblos de Huancabelica Con la danza de las tijeras ¡Turno! ¡Turno para Cibar! ¡Cibar! 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 ¡Así se demuestra! ¡Qué calidad! ¡Ju, ha, Ju, ha! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuzo chay, cuy! ¡Cuzo chay, cuy! ¡Ju, tungey, caché! ¡Ju, tungey, caché! ¡Ju, tungey, caché! ¡Jañañanau! Turno para Zupay Zupay Mayo El aguerrido Zupay Mayo ¿Cuántos mortales hará Zupay Mayo? ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Así se hace! Saltos mortales ¡Aprende, aprende! ¡Cutichay, gachi, cutichay, gachi, ziguar! ¡Ahora! Ahora, dos vueltas en el aire, por favor, dos vueltas en el aire ¡Demuestra! ¡Ese violín! ¡Guarmi, gina a la guajaza! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, mira! ¡Yaka, yacharo, kuma, yaka, yacharo, kuma, chena, yata, cibar! ¡Ahora, turno, turno! Para Zupay Mayo Zupay Mayo Zupay Mayo ¡China en tu su cuna, china en tu su cuna! ¡Ziguar, ziguar en la escena! ¡Vamos, ziguar! ¡Demuestra, ziguar! ¡Demuestra por qué te dicen el mejor! ¡Demuestra por qué te dicen el mejor! ¡Hoy, huy! ¡Hoy, huy, huy! ¡Turno! ¡Turno para Super Mario! ¡Con estilo lingual! ¡Dale! 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 ¡Roger! ¡Richard! ¡Así! ¡Demostrando! ¡Con clase, estilo! ¡Vamos, Zupay! ¡Zupay! ¡Zupay, Mayu! ¡Ahí nomás se viene, se viene! ¡Siguar, Siguar, Siguar! ¡Turno para Siguar! ¿Qué vas a saber de calidad? ¡Esto es calidad! ¡Mira, mira! ¡Y aprende! Así baila en todos los pueblos de Huancabelica ¡Ziguar! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Maravilloso! ¡Turno! ¡Turno! ¡Para Super Mario! ¡Para los pueblos de Huancabelica ¡Con caramba! ¡Sigue! 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 ¡Huy! 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 ¡Uها! ¡Ja, ja! ¡Ya! Así se baila en Tocas, Guaribamba, Sachacoto, Pau Carbamba Turno para Ciguar, te muestra Ciguar, te muestra ¡Alete, alete a Ciguar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Churriara! ¡Churriara! ¡Azaz, barritas, guichilara! ¡Guarmicha, mamá, mamachita, mamá! ¡Naná! ¡Barrate, tarbate, ay, que mami! ¡Hora! 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 Turno para Zupa y Mayu ¡Vamos Zupa y Mayu! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No mires atrás, no mires atrás! Ellos son picones, son picones ¡Baila! ¡Baila! ¡Con estilo! ¡Con estilo! ¡Con estilo! ¡Marco Ríos por Coltabamba ¡Así es, abarrita! ¡Turro para Ciguar! ¡Chainachata! 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 ¡Chainachayaramu! ¡Los danzantes de Ayacucho! ¡Rupaxonjo! ¡Amayaypama! ¡Amayá, mayá! ¡Y mataron con mi corunja! ¡Baro Ciguar! ¡Huy! 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 Wichkai, Wichkai, Wichkai Cae, cae a Wichkai Gracias A los dos danzantes Sibar, Zupa y Mayo ¡Qué espectáculo nos dieron! ¡Espectáculo a uno, señores! Gracias A Producciones Aguirre Y a este marco musical impresionante ¡Los hermanos Aguirre! ¡Internacionalmente! ¡Richard! ¡Vamos Roger! ¡Cusca, Cusca, Cusca, Cusca! ¡Ey! ¡A matacar a Cuspa, ya matacar a Cuspa, ya! ¡Lanca, matacar a Cuspa, ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Y gracias! ¡Y gracias! ¡Noja, Pascay, Pincascane! ¡Ay, Injare! ¡Ay, Acuchano! ¡Cleberquillas! ¡Chayna, Chata! ¡Chayna, Chata! ¡Chayna, Chata! ¡Chayna, Chata! ¡Pita, Pita, Pita, Pita! ¡Yunga! ¡Yunga, Gayan, Campan, Patagira, Pasay, Parikima! ¡Ja, ja, 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 ja!